A ver, cóbralos, cóbralos, qué buena loco, buenísima perro ¿Qué onda amigas de YouTube? Mi nombre es Alexis Oto, estamos con un nuevo video para este canal Amigos, por fin otro videíto, otro videíto loco, 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 en realidad El día de hoy vamos a estar grabando con una nueva cámara, la verdad Ahí me dicen más o menos si cambia la onda Ahorita estoy grabando con la frontal de mi teléfono La verdad es que cambia un poco, bueno, baja un poquito la calidad Pero voy a estar grabando con la otra, con la trasera Y esa ya trae un poquito de mejor calidad que a mis videos anteriores Entonces espero que se estén viendo un poco mejor estos videos Y bueno amigos, pues como ya pudieron ver en el título Gracias Y bueno amigos, como ya pudieron ver en el título Vamos a estar jugando 5 millones de bolívares Sí amigos, así como lo escuchan, 5 millones de bolívares Ahorita voy a ir por mi amigo Voy a ir por mi mejor amigo porque él es el que me va a estar acompañando Para grabar esto Pero amigos, cabe aclarar que este video no lo hago con el fin De hacer menos a ningún país De hacer menos la moneda de Venezuela De hacer menos a los venezolanos No amigos, la intención no es esa La intención es traerles un video divertido a ustedes Un video que les parezca entretenido Que lo disfruten mucho en realidad Un saludo y bendiciones a todos Bendiciones a todos mis amigos de Venezuela A todos mis suscriptores de Venezuela Bendiciones a todos Y amigos, repito Este video no lo hago en una forma mala En nada de eso amigos Entonces, pues cualquier cosa Pues ahorita les estaré avisando Gracias Cualquier cosa ahorita les estaré avisando Este Cuanto es Ahorita vamos a hacer el cambio El cambio de moneda de Bolívar a peso mexicano Entonces, pues nada amigos Rápidamente Deja tu like en este video Si te está gustando Si no te está gustando Deja tu like también Suscríbete a este canal Porque tenemos que llegar A los 50 mil suscriptores amigos Ustedes, yo sé que ustedes Son poderosos Y van a hacer que lleguemos A los 50 mil suscriptores Así que nada amigos Suscríbete a este canal Si no estás suscrito Activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te notifique Cada que yo suba un nuevo video Y pues nada amigos Vamos a pasar por Mi mejor amigo Y vamos hacia las maquinitas Y pues Comenzamos Amigos Ya me encuentro en las maquinitas Estoy acá atrás con mi mejor amigo Ya les había comentado Que iba a pasar por él Estoy acá atrás en las maquinitas Vamos a jugar aquí En la tragamonedas Como ya les había comentado Vamos a estar jugando 5 millones de bolívares En la máquina De tragamonedas Entonces ahorita Vamos a hacer la conversión Para ver cuánto es ¿Ya tienes para visitarlo? Pues nada más tengo Ok Vamos a hacer la conversión Con 5 millones De bolívares Y cuánto es a peso mexicano Vamos a hacer la conversión Amigos A ver Los voy a cambiar Ok amigos Ahí está Son ¿Qué son 6 números? Deben ser 6 números 2, 4, ajá 5 Ahí son 5 Dale otro Ahí está amigos Son 167 pesos Con 50 Vamos Yo creo que vamos a redondearlo A 168 Entonces Son 168 pesos mexicanos Vamos a jugar 168 pesos mexicanos Aquí En la tragamonedas Y pues bueno Vamos a estar jugando En esta Ay pero ¿Cómo es verdad? Vamos a estar jugando En Ahí dije que enfoque Vamos a estar jugando En la máquina De Wesselmania Y vamos a estar jugando En la de Mario Bros Entonces Vamos a ir a cambiar el dinero Y ahorita le echamos Ok amigos Ahorita ya vamos a empezar A echar las monedas Acá Aider está echando Sus monedas Hicimos la cuenta Y son 85 pesos En cada una Para completar los 170 Que es a lo que equivalen 5 millones de bolívares Entonces Aquí los vamos a estar echando Ahorita Y pues bueno amigos Repito Repito Este video O este titulo de video No se hace Con el fin de Discriminar La moneda del país O al país No se hace con el fin de De hacer menos A la moneda Venezolana Ni nada Simplemente es para Su entretenimiento Y es una idea Pues chida La verdad Y también pues Ahora si que A todos 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 Los Los venezolanos Que me ven Porque yo se que me ve Gente de Venezuela Pues bendiciones Espero que les guste el video Vamos a terminar De echar los 85 pesos Aquí en las máquinas Pero si no estas Suscrito a este canal Suscríbete Aquí va a la campanita De notificaciones Para que Youtube Se notifique Cada que yo subo Un nuevo video Y pues bueno Nos vamos a terminar De echar los 85 En cada máquina Y pues ahora si que Empezarlos a jugar Y este Y a ver Cuanto nos Nos vamos Ah porque por cierto Esto Vamos a estar jugando Todo Pero lo que ganemos Lo vamos a estar Ahora si que Cobrando Y al final Vamos a ver Con cuanto nos quedamos Entonces pues vamos a terminar De echar todo Ya tal Los veo Ok amigos Aquí estoy con mi amigo Bueno con mi mejor amigo Ya lo han visto en el canal Ya echamos los 85 pesos A cada máquina Ahí están 85 para cada Para cada una Ahí están Entonces Como va a ser Vamos a picarle Como queramos Obviamente Jugar varias veces No nada más Todos de un golpe Tu lo vas a jugar Como quieras Tu vas a jugar En esta máquina Yo voy a jugar En esta Vamos a hacer turno Y turno Para ver más o menos Como es Y lo que ganes Supongamos Si le tiras Y ganas 5 pesos Los vas a cobrar Y ahí los vas a dejar Entonces al final Vamos a ver Cuanto recolectamos Entonces empiezas tu O empiezo yo Empiezo yo Yo voy a estar jugando En esta Y vamos a empezar Con una a cada uno Amigos Ya saben que Esta es como la tipo Tarzan Como la que jugaba Ahí en Zocatlán Voy a jugar una a cada uno Entonces esperemos Que nos vaya bien Dos pesos No bueno Ahí están Los primeros dos pesos Te toca Lo voy a jugar Igual una a cada una Ok Le jugo igual Una a cada uno Cinco Vas Cóbralos Ok Ya cobro cinco pesos Amigos Voy a jugar Que crees Igual una a cada uno Vamos a jugar una a cada uno Otra vez Tengo la esperanza De que De que De que gane algo chido Igual la misma Dos pesos No más Esperemos que esta vez Vengamos con suerte Igual Una a cada uno Igual va a jugar acá Cuatro Ah porque te dio la esta Esa es la ventaja Que tienes Cuatro pesos Cuatro pesos más Amigos Yo hasta ahorita Estoy medio manco No sé que me está Pasando Vamos a darle una a cada uno Esperemos que Ganemos algo chido Otra vez chiquita No bueno Amigos Otra vez dos pesos más No puede ser Vamos a ver Como le va a Eder Dos pesos ¿Qué te dio? Nada más Nada Venga amigos No sé Necesitamos ver cuánto Necesitamos pegarle una chido La verdad Manzana Cinco Bueno ya Cinco pesos más Ok ahí están Cinco pesos más Vas Ahora nada Se va a jugar Por esas Vamos a ver Cómo le va Ah pero Y le hubieras presionado A todas Si te daba ruleta No Tres pesos Tres pesos Ok Tengo todavía aquí Vamos a presionarle Dos a cada uno amigos Vamos a irnos con dos a cada uno Esperemos Nos vaya bien Porque ya nada más vamos a tener Treinta y siete para jugar Pero esperemos que nos vaya bien Dos a cada uno Venga que caiga una chido Con que caiga una chido La vamos a armar No Cuatro pesos amigos Solo cuatro pesos Paso Ahora se va a ir Por esas Ok Y no le presionaste Vamos a jugarle A las cuatro grandes Ahorita Nada más estas cuatro amigos Vamos a jugarle Vamos a ver cómo nos va Y también me va a dar ruleta No bueno Me hubiera ido por todas Y ya Ahí hubiera quedado Se va a ir por esas cuatro Esperemos que te vaya bien Ahí sí No le presionaste No mames Quince Buena Veinte 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 barras amigos Ya aquí Edel ya es veinte pesos A ver cóbralos Cóbralos Qué buena loco Buenísima Perra Ok Ya sacó veinte pesos Le quedan cuarenta y cinco Yo tengo treinta y tres Y no ha sacado más que como diez pesitos Así que Vamos a jugar igual Uno a cada uno Esperemos que nos vaya bien Con uno a cada uno Porque ya tengo veinticinco para jugar Diez Diez Bueno ya Diez pesos ya es algo la verdad Ya diez pesos son diez pesos Basta Vamos a echaros aquí Ahí están todos Se va a ir por esas cuatro Nada Que se hubiera saltado una más Yo me voy a jugar Uno a cada uno otra vez Chiquita Y ahora no da ruleta Cobrar Dos pesos más a mi cuenta amigos ¿Vas a dar a todas? Excepto al bar Le va a caer bar Cinco pesos Bueno ya Es algo Ok amigos Creo que Él sacó más Bueno estamos sacando más Obviamente Vamos aquí Esperamos que suceda un milagro ¿No? Esperamos que Tienes diecisiete Tengo diecisiete Y tú treinta y cuatro Y llevas más que yo Entonces Pues vamos Vamos a confiar En una por cada una Ojalá y nos toque algo bien Sí Estrellas grandes Es grandes No Yo pensé que Estrellas grandes Ok la misma Se va por la misma Cinco pesos Ve güey O sea cinco pesos Y yo no puedo sacar Algo chido Me quedan nueve amigos Nueve pesos Nueve pesos Tengo un juego güey Y uno extra No sé si rifarme Vamos a No sé si por uno ¿A cuál le podremos dar dos güey? Por lo regular ¿Cuál cae? Si te das cuenta Es muy raro que caiga aquí Entonces ¿Qué le podríamos dar en dos? ¿A melón? ¿O a siete? ¿O a campanas? ¿Campanas no? Vamos a ¿O cuáles? ¿Sietes no? ¿Sietes? Yo digo que sí siete Es que cae mucho abajo A ver Vamos a echarle Uno a cada uno amigos Y nos va a quedar Un peso nada más Un solo crédito Vamos a echárselo Yo creo que a cuál Es que tú dices ¿Qué? ¿Estrellas? ¿O siete? Estoy allá acá de pasaje Entonces campanas Yo no voy más por campanas Vamos a jugarnos Por campanas amigos Vamos a jugar Nuestros últimos Nueve pesos así Esperemos ganar Por favor Por favor Es más Lo voy a parar Lo voy a parar Y dijiste Y dijo siete Amigos Se acabaron Se acabaron los míos Todavía te quedan Veintisiete pesos así Ok Eder se ve que es vago Para las tragamonedas Se va a ir así amigos Se va a parar Qué buena loco No se pasó Cuatro Cuatro pesos Bueno Son buenos Ok Cuatro pesos Te quedan todavía veinte Todavía te quedan veinte Vamos a ver a cuál le pega Vamos a ver cómo se la juega Así Así se la está jugando amigos Vamos a ver si le funciona No le presionaste Pero ganó allí en el bono Ah pero Bueno ya Ganaste en el bono Ok amigos Este sí le está pegando O sea Yo no sé Ok Se va a ir A solo esas cinco Sí Sí Híjole Pero güey Son los mismos cinco Que ocupaste Saga Ok amigo Ya me di cuenta Que yo soy salado Se va a ir a todos Ya ponle el bar De una güey Ponle el bar De una güey A todos Se va a ir a todos Amigo Se va a ir a todos Siete No sé qué está haciendo Está haciendo como algún tipo De brujería Así Para Para ver cuál cae Uy Diez Y te va a dar ruleta Güey Doce No Bueno pues ya Sácalos Qué buena güey Muy buena Se dio los doce No sé Pero Ok Bueno amigo Ya terminamos de jugar El sus ochenta y cinco Yo mis ochenta y cinco Vamos a contarlos ¿No? Como a ver Ayúdame Primero contamos los míos No bueno yo pensé que Dije pues pensé que iba a ganar algo más chido Vamos a contarlos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Diecisiete Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Treinta y un pesos amigos De los míos son treinta y uno De los cuales Perdí Bueno Me voy a ochenta y cinco Solo recuperé treinta y un pesos Bueno esto es lo mío Vamos a guardarlos Vamos a ver Contigo Cómo te fue Vemos aquí Este si le fue bien Este si le fue bien Vamos a ver cuántos Cuántos Si quieres Puedes volver a echar ahí Vámonos Cinco Seis Siete Ocho Nueve Seis Sesenta y seis Sesenta y siete Sesenta y ocho Sesenta y nueve Sesenta Setenta y uno Sesenta y nueve Sesenta y tres Veinticinco Tres 73 De ochenta y cinco Amigos O sea Vean Vean esto la verdad O sea, Eder se ve que Se ve que es vago, eh O sea, se ve que le Ya las tienes ubicadas y sabes Cómo se juega, eh Ok, amigos, entonces en total, ¿tú tuviste qué? 76 Más 31 104 Ok, amigos En total, entre Eder y yo juntamos 104 pesos, por lo tanto Se perdieron 66 ¿Sí? ¿No? Como 66 pesos se perdieron, amigos Pero bueno, digamos Que el video estuvo interesante A mí, no sé qué me pasa, o sea, en las tragamonedas Yo no sé, voy a intentar Romper esa Esa embrujación Que traigo yo, porque en verdad No puedo, o sea, él sí, mi primo De Scruman no se diga, entonces Pues bueno, amigos, este, vamos a Ahorita, vamos hasta aquí Este video Eh, pues A ver, vamos a despedirnos bien Bueno, amigos, hasta aquí el video De hoy, ya sabes que si te gustó, deja tu like Si no te gustó, también deja tu like Activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te notifique Cada que yo subo un nuevo video Amigos, pues bueno, la verdad Esto fue Fue chistoso, fue entretenido Eh, si quieren a lo mejor Otro video así O apostando un poquito más Pues bueno, háganmelo saber Acá en los comentarios Entonces, espérense a próximos videos Que van a estar muy, muy buenos En verdad Y pues nada, amigos Este, sí Eh, ahora sí que suscríbete Deja tu like Y pues bueno Nos vemos hasta el próximo video O bueno, más bien Muy pronto en el próximo video Mi amigo Bueno, mi mejor amigo Eder Así que Nos vemos ¡Chau! 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 ¡Suscríbete!